hola hola bienvenidos una vez más a este sub canal y como ya vieron en el título este día les traigo una colaboración especial con esta página llamada beauty big bang que la verdad tiene unos productos muy bonitos chicas en su página les recomiendo que la visiten porque parte de maquillaje tiene accesorios como puedes collar citos cosas para uñas bolsos y mucho más así que chicas pues este día estaré probando unos productos claro está de belleza así chicas como ustedes saben a mí me encanta el maquillaje así que ellos me dieron la opción de elegir lo que yo quisiera bueno así que yo elegí maquillaje porque es lo que a mí me encanta y los productos vienen así chicas en esta bolsita que por cierto yo ya abrí porque ustedes saben que yo soy muy curiosa y quería ya ver los productos así que los empaques chicas ya no están así como que vienen nuevos ni nada por el estilo esta es una reseña no más un unboxing porque ya el unboxing ya lo hice fuera de cámaras así que estos son los productos que yo elegí chicas elegí esta pequeña sombrita que la verdad muy bonitos los tonos y traía un forrito así como todos los maquillajes yo creo en transparente en plástico o que se yo como como se llama ese material y un labial para hacerles todo un look de pues estos productos así que primero que nada les muestro la sombrita viene así me gustan sus letras hay sharon beauty big bang aparte chicas que a mí me encanta una banda que se llama big bang así que me encanta pues el nombre de esta marca y vienen así chicas acá vienen los tonos que la verdad están muy pero muy bonitos así como suavecitos y vienen como entre rositas nude y sucesivamente estos tonos me encantan así como para el día a día ustedes saben que no siempre uno puede elegir como tonos muy encendidos y yo busqué algo como para probarle y probarle y probarle a ver si me gustan los productos dice que duran 24 meses y chicas son libre de crueldad animal así que es algo que me gusta la numeración de esta paletita es 06 eyeshadow y pues la verdad es que está muy bonita y son made en china si están hechas en china chicas pero créanme que hay muchos productos de china que son muy buenos pero muy buenos como las mascarillas y cosas así es más chicas siempre las personas asiáticas tienen como un cutie bien bello y uno dice por qué y es porque ellos cuidan mucho mucho su rostro su piel y todo eso y sus productos son muy buenos y me pasó también a su labial que dice beauty big bang mate liquid lipstick que la verdad está muy bonito y me gusta este detalle que dice lips y trae corazoncitos y ustedes saben que los corazones a mí me enamoran y me gusta que son libre de crueldad animal y este es el tono 02 jean x así jinx y yo elegí un tono lila porque últimamente me gustan mucho los lilas y pues lo elegí mate porque a mí me encantan mucho los labiales mate y es así chicas miren qué lindo el empaque en dorado y también trae pues acá beauty big bang y déjenme mostrarles que se parecen mucho a los de jades me gusta el empaque muy fino muy delicado y también es así chicas como de vidrio no es de plástico así que esto me ha encantado aparte que está un poquito más grandecito así que trae más producto es más gente trae 21 onzas si no me equivoco chicas porque yo cheque todo a mí me encanta checar todo 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 si chicas trae 21 onzas así que está muy bueno porque está grandecito el producto y voy a pasar a probar lo que son los productos en mi piel chicas y antes de nada déjenme decirles que tenemos código de descuento un 10% con el código isa x10 así que pues el link de la página lo estaré dejando en la cajita de información con el código y toda la información de estos hermosos productos ahora sí vamos a comenzar voy a comenzar usando lo que es este concilio de lk y lo voy a estar difuminando con esta brochita lengua de gato y voy a usar la hermosa paleta que me encantó yo creo que no se las mostré viene así chicas con las letritas muy bonitas y así están los colores muy bonitos trae un espejito chicas y traía protector pero ya lo saqué y trae una brochita no la voy a estar usando voy a empezar sellando todo mi párpado con este tono que es un tono así como rosita muy suave ahora voy a estar tomando este tono chicas i i i i i i i i voy a usar este tono como rojizo y lo voy a aplicar por debajo de la cuenca i 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 la verdad chicas déjenme decirles que me está encantando como se difumina y al ponerlos unos sobre otros no se van cuarteando no es seca la sombra así que está tan suavecita y tienen una pigmentación porque créanme que yo lo estoy aplicando de poco a poquito suavecita y está súper hermoso y está súper hermoso con la brocha anterior y voy a volver a juntar o difuminar estos dos tonos para no perder el anterior porque es el que va a combinar un poco con el labial voy a estar aplicándolo así y voy a estar aplicándolo así super linda esta paletín y voy a tomar mi concealer y voy a tomar mi concealer y voy a hacer un halo voy a tomar mi concealer y voy a tomar mi concealer y voy a estar tomando este rosita satinado chicas estas sombritas no tienen nada de caída yo ya me había puesto mi base como pudieron notar y no he tenido caída y es más me puse la cinta por pensando que iba a tener caída y eso pero no están muy pero muy bonitas voy a tomar una brochita pequeña y voy a volver a aplicar este tono profundizando acá la cuenca voy a tomar un poco más de este tono rojizo y así voy a estar difuminando la unión de ambos tonos y así voy a estar difuminando la unión de ambos tonos con el labial ¡Suscríbete altyazos y tándidad veal muy bien mejor Gracias por ver el video. Voy a estar aplicando este rojito porque, chicas, el color que es como moradito, no sé ni cómo describirlo, pues está muy suavecito para la cuenca. Así que vamos a hacer un poco más de potencia en los ojitos. Y solamente voy a unirlo, voy a difuminarlo un poco. Terminando con el rostro, voy a estar aplicando, chicas, este blush y también iluminando con este iluminador de Mayberry, New York. Y llegó el momento de probar el labial. Uy, huele súper delicioso, chicas. Y no necesité como de dos pasadas para el primer labio por lo menos. Maquillaje terminado. Juzguen ustedes, chicas, cómo se ven los productos. Juzguen cómo se ven las sombritas. La verdad, me encantaron. A pesar que se veían así como que muy naturalitas o muy bajitos los tonos, chicas. Miren qué dramático quedó el look. La verdad, me encantaron, me encantaron. Y el labial también. Pues la verdad es que no me costó a la hora de elegir. Y los colores fueron tal cual. Yo los vi en la website. Así que estoy muy feliz con estos productitos. Así se ven los tonos, chicas, de la paletita. La verdad es que se veían súper suaves. Pero créanme que la pigmentación está súper hermosa. Voy a comenzar a hacer los swatches. Miren qué preciosura. Voy a intercalar los Ops. Creo que lo estoy haciendo el mismo. Bueno. Así. Este es el que usé. La verdad, pigmenta muy bien. Este. Así se ven los tonos más fuertecitos. Los otros son pues suavecitos. Pero, chicas, la verdad que la pigmentación está súper linda. De todas las sombritas, de todos los colores. La única que tiene un poquito de caída es esta, chicas. La que apliqué en toda la cuenca. Pero fue bien poca. Y las sombritas están muy cremositas. Así como que se deslizan muy bien. Me gustó, chicas, que se difuminan súper bien. Se unen súper bien las tres. Porque créanme que he trabajado con sombras que... Cuando vamos poniendo un color y otro color... Se van como cortando. Se ve como que se va secando. No sé cómo aplicárselo. Así que me encantaron los dos productitos. El labial seca muy rápido, chicas. La verdad es que tiene un aroma súper delicioso también. Y ustedes pueden ver el resto. Secó súper rápido. Me gustó eso. Y también como que el aplicador es muy... Pero muy tradicional. Pero delgadito. No cuesta nada aplicárselo. Muy bueno, muy bueno. No olviden pasar por la cajita de descripción. Para que chequen la website. Y también ahí está el cuponcito que tenemos. 10 de descuento. Así que... Así que muchas gracias Beauty Big Bang por haberme contactado. Y regalarme estos hermosos productos. Definitivamente voy a seguir utilizando estos productitos. Me los seguirán viendo acá en el canal. Y chicas, pues yo le doy un 10 a la paletita. Y sin más que decir. Simplemente nos vemos en la próxima. No olviden de suscribirse. Ni tampoco de compartir estos videítos. Este o el que tú prefieras. Y también de regalarme sus likecitos. Mil de cariñositos. Así como no. Ahora sí. Nos vemos en la próxima. Bye.